Estoy preocupada. Darius, dijiste que estarías aquí. No fue tu culpa. Si lo hubiera visto esa noche, tal vez... No, por eso estoy aquí. He leído algunas cosas en Jurásico Oscuro y... La muerte de Brooklyn no fue un accidente. Ella fue atacada. ¿Pero por qué? ¿Quién querría hacer eso? No estoy seguro. Quien haya matado a Brooklyn también viene tras nosotros. Así que hay que advertirle a los demás. Sammy, Genji, Chaz. Tenemos un problema. Todos estamos en peligro. Y quien sea que está cazándonos está usando raptores para hacerlo. ¿Raptores? ¿En serio? Vamos a encontrar. ¡No! Encontré un mapa que Brooklyn dejó con una nota. ¿A dónde iba? Este sitio rastrea la ubicación de un grupo de dinosaurios. ¿Cuántas personas hacen esto? ¡Necesitamos un plan! ¿Quieres crear un poco de caos? ¡Corran! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ponduste! ¡Están trabajando en ello! ¿Esto realmente está pasando? Sí. Está pasando. ¡No! 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 Gracias por ver el video.